En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en 8 años se creó algo que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. de Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo internacional de Skyward Community, que se especializa en el financiamiento de tecnologías verdes. Permitió acelerar la financiación ininterrumpida del proyecto. En 2016 en la vía ligera de EPT se llevaron a cabo las primeras pruebas de un módulo de transporte, el Univique. Aquellos que no creían en la existencia de un transporte innovador pudieron disipar personalmente sus dudas visitando el EPT demostrativo en Bielorrusia. En el mismo año, U.S. entra en una importante carrera de transporte, donde se presenta a sí misma en la exposición de transporte de Ginnotrans 2016 en Berlín. Son más de 2,5 mil empresas de 60 países, 140 estrenos mundiales, 300 innovaciones, cerca de 130 equipos en un área abierta con un área total de 220 mil M2. La tecnología de U.S. que ha despertado un gran interés y se ha convertido en el foco de atención de grandes empresas, delegaciones gubernamentales y decenas de miles de personas de todo el mundo. Desde ese momento, el interés en la tecnología ha aumentado dramáticamente, ha sido captada masivamente por los medios extranjeros, el número de delegaciones que visitan EPT ha aumentado a varias docenas al año, y las publicaciones impresas y en línea que cubren la tecnología, ángeles. En 2017 comenzaron las pruebas intensivas de las vías urbanas y de carga, y se estaba realizando la certificación ininterrumpida de la estructura de transporte y sus elementos individuales. La compañía cumplió con los requisitos y estándares de calidad más estrictos, luego de lo cual ingresó al mercado internacional con confianza, comenzó la construcción de un innovador centro de pruebas U-Sky en los Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. A pesar de las duras condiciones de la pandemia, cuando miles de empresas en todo el mundo se declararon en quiebra, cerraron y abandonaron el mercado, U-Sty Incorporated una vez más demostró su capacidad para resistir cualquier crisis y dificultad global, fortaleciendo su posición en el escenario internacional. En 2019 en la vía ligera se demostraron el primer transporte de pasajeros, y en 2020 en comenzaron la certificación. Literalmente, un año después, se anunció la conclusión de contratos para cuatro proyectos específicos. En 2022 se iniciaron las etapas finales de pruebas de las vías de carga, y no hay duda de que en un futuro cercano veremos en operación el transporte de carga, el cual es de gran interés para clientes potenciales y grandes empresas de todo el mundo. Gracias a la financiación estable y al apoyo de socios de todo el mundo, el poderoso potencial de recursos humanos de U-Sty Incorporated y un enfoque de gestión competente, hoy en día, la empresa cuenta con 86 oficinas de diseño, 36 edificios y estructuras, más de 300 unidades de maquinaria y equipo, así como 36 hectáreas de centro de demostración y certificación y 6 complejos de transporte completos, incluidos de pasajeros y de carga, las vías, soportes de anclaje, estaciones de intercambio que demuestran el potencial de los complejos de infraestructura y transporte de U-Sty, los estados financieros presentados anualmente, la limpieza legal, la apertura de la empresa, su preparación para resistir las crisis globales y la financiación dirigida son las claves obvias del éxito en el ámbito internacional. Se han superado 14 etapas del desarrollo de la empresa, la etapa final, la decimoquinta, está por delante, después de la cual la empresa demostrará el transporte de alta velocidad y eliminará para siempre todas las preguntas, eliminará las dudas sobre su competitividad y demostrará su potencial financiero. Todavía puede convertirse en copropietario de las soluciones de transporte innovadoras de U-Sty al obtener participaciones de la empresa en términos favorables antes de que ingrese al mercado internacional. Únase a un proyecto confiable y sostenible del siglo XXI y asegure su futuro financiero con Umitsky Street Technologies Incorporate. Hola mis socios, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien para que puedan recibir toda la información que tenemos desde acá, desde Bogotá, Colombia. Hoy me encuentro por acá, haciendo también por ahí unas reuniones con otros socios, haciendo unos temitas. Me alegra tenerlos por acá conectados, por favor me confirman si se escucha y si se ve bien para que podamos dar inicio a este entrenamiento de hoy 29 de marzo de 2023. Son la 1.07 de la tarde y ahí les estaba compartiendo también un videito que precisamente ese es el resultado de todo lo que hemos logrado gracias a la duplicación de todo lo que son nuestras tecnologías. Mi socia Corina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Gracias, gracias ahí por contestarme y ahí acuérdense de estarle compartiendo la información a su gente para que se conecten a este webinar que normalmente los estábamos dando hasta este mes, todos los miércoles a la 1 de la tarde. A partir de ahorita de abril lo vamos a hacer primero y tercer miércoles de cada mes, en el caso mío. Jano creo que los está desarrollando los martes y creo que va a seguir haciéndolo todos los martes. No sé, esa partecita después se las vamos a confirmar, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Don Hugo nos dice que está conectado desde Aguas Verdes, Tumbes en Perú, frontera con el Ecuador. Excelente, qué bueno. Eso me alegra. Mi socia Juana, que se encuentra en California, en Estados Unidos y ahí nos seguimos, se siguen conectando más personas. Listo, vamos a entrar en materia. Voy a compartirles por acá ventana y vamos a dar inicio entonces a la presentación de hoy y como les decía, ese video que les estuve compartiendo pues es un video de la compañía, de todo lo que se ha logrado y gracias a que se ha logrado precisamente el tema que vamos a hablar hoy, a la duplicación, porque de esa manera es que logramos tener todo lo que estamos hablando el día de hoy, de toda la infraestructura, de sus contratos, de sus proyectos y de que cada vez más personas tengan interés en todo lo que tenemos que ofrecer con nuestra compañía, con la tecnología de Unisq Stream Technologies y lo logramos a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community. Pues bueno, demos inicio. Vamos a arrancar hablando precisamente de pasos sencillos que conducen al éxito, pero no antes, sin contarles porque creo que algunos de pronto cuando ven esto en diferido o en el canal de la compañía, de pronto no me conocen. Ya me presento rápidamente, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Conocí esta compañía a finales del año 2016, me interesó muchísimo, lo hice inicialmente solo como un ahorrador, vi una visión y simplemente lo vi como una oportunidad de ir adquiriendo participaciones que a futuro me permitieran tener un muy buen retorno sobre los aportes que había realizado y que posteriormente pues me iba a dar un retorno significativo. Después, nos sumamos a finales del 2018, comienzos del 2019, comencé a hacerlo de manera profesional y tuve la oportunidad por primera vez de ir a conocer la compañía en Bielorrusia. A finales del año 2019 estuve en Bielorrusia conociendo toda esta maravillosa tecnología. He tenido ya la oportunidad de ir en dos ocasiones a todo lo que se está desarrollando en los Emiratos Árabes. Así que le cogí todavía más amor y dejé de ser simplemente inversionista o de los ahorradores más bien dentro del negocio para quedarme duplicando, compartiendo la información y ayudando a convertir nuestra empresa cada vez más rápido en algo mucho más real y tangible y que culminemos esas 15 etapas de desarrollo para vernos totalmente beneficiados. ¿Listo? Iniciemos entonces. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la duplicación y lo primero que hablamos es la profundidad versus ancho o por qué la gente normalmente falla cuando está desarrollando este tipo de negocios. Pues sucede que al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo, lo que nosotros queremos lograr. Si queremos conseguir un negocio estable a largo plazo, pues debemos concentrarnos en encontrar personas, miembros para nuestro equipo que estén tan comprometidos como nosotros normalmente lo estamos, que sean leales, que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso para poder lograr todo esto es encontrar precisamente algunas personas para nuestra primera línea y trabajar con ellos. La idea es que se trabaje máximo con cinco personas. ¿Por qué? Porque es la manera que podemos darle mayor seguimiento para entrenarlos, para capacitarlos, para ayudarles a encontrar a otras personas que a su vez también se introduzcan en el sistema. Registrar normalmente a una persona, pues no duplica automáticamente nuestros esfuerzos. Si el patrocinador se va, las personas que lo apoyan a él, pues normalmente también terminan yéndose. ¿Por qué? Porque no les ha explicado, no conocen el proyecto, no entienden cómo funciona. Entonces, por lo general, terminan yéndose porque no entendieron y vieron que su patrocinador se fue. Entonces, por lo general, se terminan yéndose. Registrar a una persona no duplica automáticamente los esfuerzos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque yo puedo registrar a mucha gente, pero si yo no le explico, no le cuento cómo es que funciona, cómo es que se desarrolla, pues normalmente no estamos haciendo una duplicación. Simplemente hemos realizado un registro. Debe, por lo menos, profundizarse en cuatro niveles para que enseñemos precisamente a sus socios a dominar las habilidades de duplicación y que puedan construir al menos esos tres niveles en profundidad dentro de sus estructuras. Entonces, ahí es cuando nosotros, como patrocinadores, como los que arrancamos, pues sencillamente podemos dejar que estas personas hagan su trabajo también por su cuenta para que hagan lo que nosotros les estamos enseñando a hacer, que construyan sus estructuras ya con sus propios socios. Esa es la ley de la duplicación. Lo hacemos inicialmente nosotros, enseñamos a otras personas a que lo desarrollen, las entrenamos y que ellas a su vez hagan el mismo trabajo que nosotros los hemos enseñado. Por lo general, yo soy de las personas que les digo, no siempre tiene que ser de la misma manera. ¿Por qué? Habrá muchos socios que tengan hasta mejores estrategias o pueden hacerlo muchísimo mejor de lo que yo lo pueda hacer. Y eso me alegra porque ellos también siempre espero aprender y poder hacer las cosas mucho mejor. El objetivo en últimas es enseñar a nuestros socios a que ellos a su vez enseñen a otros socios que van ingresando al sistema. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, lo que nosotros debemos de construir e implementar es el sistema. Al principio, pues es importante crear un sistema de comunicación y el sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, en seminarios, en reuniones. Que normalmente eso es lo que sucede. Mire, normalmente uno le puede decir a la gente, a su comunidad, y muchas veces no llegan los que uno esperaría que estuvieran llegando y que estuvieran más conectados. Pero suele pasar. Las ventajas es que uno lo puede hacer de manera también virtual. Quedan grabados y las personas que realmente estén interesadas, pues posteriormente lo pueden volver a revisar y a mirar. Que sí es muy difícil. Es muy difícil duplicar el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. Ustedes se han dado cuenta que a lo largo de todos los días tenemos diferentes webinar, tenemos diferentes presentaciones y no todos lo hacemos de la misma forma. Habrá gente que conecta mucho más con lo que yo estoy desarrollando, les gusta la manera que yo presento, la manera como les explico, como les guío, como los entreno. Y habrá otras personas que se sienten mucho más cómodas con otras personas. Miren, en últimas, eso no importa. Lo que importa es que realmente entiendan y comprendan cómo se maneja el sistema. ¿Cuáles son esas maneras donde nosotros normalmente podemos hacer la duplicación o cómo lo hacen? En el caso mío, pues voy haciendo presentaciones en diferentes lugares donde me invitan. Normalmente, pues, algunos hay hechos registros. Ustedes los ven más por mis redes sociales cuando hacemos esas reuniones, puede ser uno a uno, pero la idea es que podamos generar espacios donde invitemos a muchas más personas. ¿Qué es la manera como lo hago generalmente? Si yo ya tengo socios en algún lugar geográfico, pues, primero, los contacto a ellos para que ellos a su vez inviten a otras personas. El ejercicio o la presentación la hacemos en dos secciones. La primera sección la hacemos donde están los socios y con los socios vamos a entrenarnos, a capacitarnos, a aprender de pronto algunas cosas, reforzar conocimientos y ya. Y posteriormente, estas personas, pues, la idea es que hayan invitado a personas nuevas para que conozcan y hacemos de una vez el ejercicio de esa duplicación, en donde al cierre de las presentaciones, pues, por lo menos las personas a quienes les compartimos, pues, queden interesadas y hagan su preregistro y terminen de documentar y terminen de hacer su afiliación o creen su oficina virtual para, de esa manera, pues, en la práctica, enseñarlos a hacer la duplicación. A mí particularmente me gusta muchísimo el tema de aprovechar las redes sociales y aprovechar los espacios como estos, los webinar, los zoom, los envío. ¿Por qué? Porque podemos tener mucha mayor cantidad de personas conectadas desde diferentes puntos geográficos del planeta, en donde sencillamente son personas que quieren conectar y que van en la misma visión con todo lo que nosotros estamos desarrollando. Que aprovechemos las redes sociales. ¿Por qué? Porque nosotros podemos compartir todo lo que estamos haciendo, lo que estamos generando, lo que estamos viviendo, como por decir, los viajes que vamos teniendo gracias a todo lo que hacemos con la compañía, los lugares desde donde nos vamos conectando para desarrollar y seguir compartiendo todo lo que es nuestra tecnología. Y ojalá, pues, que todos tengan la oportunidad de poderlo hacer en radio, en prensa, en televisión, donde los inviten, que estén totalmente entrenados, que estén capacitados y que sepan cómo se desarrolla para que puedan compartir la información con muchas más personas. Para nosotros como patrocinadores, nosotros como patrocinadores debemos de tener unas tareas muy importantes. ¿Qué pasa? Si nosotros estamos registrando a nuevos socios para el negocio, pues, debemos asumir esa responsabilidad con el desarrollo profesional y explicarles lo que les vamos a enseñar a hacer dentro de nuestro negocio. Y cada patrocinador debemos de entender siete cosas importantes que nos ayudan a conducirnos al éxito. Para saber, son la primera, establecimiento de metas, la segunda, una lista de contactos, la tercera, la planificación del tiempo, la cuarta, invitaciones a reuniones, la quinta, presentaciones, la sexta, dar seguimiento y la séptima, tramitación de objeciones. Démosle un vistazo más de cerca a cada una de estas. Vamos a ver. Voy a hacerlo muy rápidamente para que nos enfoquemos también en todo lo que tenemos que duplicar, sobre todo en estos días tan importantes que tenemos dentro de nuestra oficina virtual. ¿Por qué? Porque acuérdense en que vamos a cambiar y vamos a comenzar la recta final. Entramos en la etapa 15 de desarrollo de nuestro programa de financiamiento a través de Skyboard Community. y que necesitamos estar muy atento de toda la información para que podamos duplicarla y que asimismo le demos la oportunidad a otras personas para que aprovechen e ingresar en el cierre de esta catorcea etapa. Pero empecemos acá por esto. Cuando estamos hablando de los objetivos, de hacer un establecimiento de objetivos, pues primero que todo debemos de hacerlo de una manera inteligente. Y para hacerlo de una manera inteligente debemos de tener claro que esos objetivos deben de ser específicos, que deben de ser medibles, que deben de ser alcanzables, que deben de ser realizables y sobre todo que deben de tener un tiempo, un tiempo limitado para que podamos alcanzar esas metas. Y nosotros podemos empezar a hacer un análisis de cómo estábamos nosotros de pronto hace cinco años atrás, diez años atrás, pararnos en el hoy y en el ahora y hacer un análisis si he logrado cumplir lo que quería, si he logrado cumplir con esos objetivos y alcanzar esas metas. Si no lo he logrado, ¿qué tengo que hacer? Un alto en el camino para realizar un análisis y verificar si lo que he venido haciendo no está bien desarrollado y tengo que hacer algunos ajustes o definitivamente tengo que cambiar las maneras como lo estoy haciendo para definitivamente lograr esos objetivos y esas metas que me propuesto. Y planearme de una vez también qué quiero a cinco y a diez años. De esa manera lo vamos construyendo para que podamos alcanzar todos nuestros sueños. Que nosotros normalmente debemos empezar a tener objetivos a corto y largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Debemos anotar nuestras metas en una tabla de resumen y por lo general podemos también empezar a contarle a otras personas qué es lo que nosotros queremos y qué es lo que nos proponemos. No todo el mundo lo hacemos realmente. Hay muchos que preferimos hacerlo de una manera callada y somos de los que nos gusta que nuestros resultados hablen por nosotros. Habrán otras personas que necesitan también ese grado de compromiso. ¿A qué me refiero? Que tienen que compartirlo, comproversarlo, explicarlo o planteárselo a sus familias, a sus amigos, a su pareja. No sé. ¿Por qué? Porque ellos sencillamente se van a sentir más proaccionados para darle cumplimiento a su palabra y darle como respuesta de que efectivamente logró sus metas o sus objetivos y le puede contar a la gente sin ningún inconveniente. Ahora, nosotros en nuestro negocio pues también tenemos que empezar a plantearnos dónde queremos estar. Nosotros nos queremos quedar solo como unos ahorradores dentro del negocio o realmente podemos compartirle esta visión a muchas más personas. Y dentro de ese caminar, dentro de compartir esa visión con muchas más personas, pues sencillamente les podemos explicar que tienen unas ventajas y pueden ir subiendo también en rangos dentro de la compañía. En donde los podemos llevar fácilmente a un rango líder si son personas comprometidas y quieren hacerlo de manera inmediata, tomar acción. Y donde podemos empezar a ir creciendo esos caminos para llegar a los rangos más altos. Máster, topo experto, skyway experto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros los guiamos a nuestros socios y los vamos orientando y también les vamos explicando el negocio, pues la idea es que ellos empiecen a crecer. Y si ellos crecen, ¿qué va a pasar con nosotros? Pues que también crecemos. ¿Por qué? Porque es que el trabajo acá no se hace solo. La idea es que trabajemos en equipo. Y si trabajamos en equipo, pues vamos logrando este tipo de resultados donde crecemos de manera exponencial. En donde si mis socios crecen, pues yo también puedo ir creciendo. Pero que yo no me puedo quedar quieto. Si yo me quedo quieto, puede que llegue otra persona que haga, que le guste, que conecte, que quiera desarrollar el negocio. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues listo, yo puedo tener a un socio muy activo y yo me quede quieto. Pues ese socio es el que va a tener mejores resultados, incluso de los que yo tengo. ¿Por qué? Porque es que esto no depende simplemente de que si yo no guío, que si yo no estoy ahí encima, la gente se va a quedar y no va a hacer nada. No. Hay gente que no necesita muchas veces que lo estén empujando, sino por el contrario, son personas que le toca uno, venga, o me le pego a usted para que las cosas también no fluyan a ambos, o simplemente son personas que les puede ir demasiado bien. y si yo no aprendo de todas esas estrategias, por eso les digo que no todas no las sabemos, quienes entran como patrocinadores. Habrán otras personas que tienen muchas más habilidades y pueden llegar a tener muchos más resultados que nosotros. Si encontramos también ese tipo de personas dentro de nuestros grupos, aprovechen, aprovechen de la mejor manera para que puedan aprender de sus estrategias, de sus logros, de todo lo que están haciendo para que nosotros también podamos ir creciendo y podamos ir, como les digo, aumentando todo esto de manera exponencial. La segunda tarea es precisamente la lista de contactos y muchos de nosotros, pues, muchas veces las terminamos como no prestandole mucha atención y este es uno de los activos más valiosos que tenemos nosotros en los que desarrollamos este trabajo a manera de red y muchos los subestimamos este fenómeno y no le prestamos atención. Los contactos, por lo general, no deben estar simplemente guardados en los teléfonos, deben de tenerlos también copiados en algún documento, en algún cuaderno, en la agenda de trabajo para que ustedes puedan estarle haciendo seguimiento, verificaciones. Llamé, contacté, le hice seguimiento a tales personas, perfecto, porque hay también personas que usted les hizo una llamada y nunca la volvió a llamar, pues, hombre, qué interés hay ahí, tienes que hacerle un seguimiento. Entonces, vamos a ir de la mano con otro de los puntos de las siete tareas, el seguimiento. Si tú simplemente tienes esta lista de contactos pero no le haces seguimiento, pues, no va a pasar nada. Entonces, si vas teniendo en cuenta esta lista de contactos, pues, todo eso también se puede ir viendo traducido a cifras, porque si vas teniendo resultados con esos contactos, pues, sencillamente dentro de nuestro plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community, pues, eso se va a ver reflejado simplemente en mejores ingresos a través de las comisiones o bonificaciones que nos entrega la compañía. ¿Qué es importante que tengas en cuenta de cuando estás invitando a las personas y que las tienes en tu lista de contactos? Que no asumas, que no predigas, que no creas, que no pienses que algunas de esas personas no van a ser unos buenos socios nuestros. Usted no sabe cómo son esas personas y puede darles una gran sorpresa. ¿A qué hago referencia? No se quede simplemente pensando en una partecita si no vea el panorama completo. Nuestra compañía no es de mirarla solo en un punto, sino mirar un panorama completo. ¿A qué hago referencia con ese comentario? Que nosotros dentro de la compañía, recuerden que nosotros podemos hablar de conectar con una visión que va más allá de simplemente, perdónenme que se me había activado por acá una cosita, que va mucho más allá de simplemente pensar en el dinero. Estamos ayudando a salvar a nuestro planeta, estamos ayudando a conservar la naturaleza, estamos apoyando la preservación de la vida. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro sistema de transporte va a ir por paso elevado y vamos a evitar los accidentes vehiculares a tener colisiones en las carreteras. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra propia carretera que va por segundo nivel. Entonces, si ven cómo de diferentes maneras pueden conectar las personas, hay algunos que no estarán pensando simplemente ya en ellos y no piensan más en sus hijos, en sus nietos y poder dejarles un legado. Y hay muchas personas que cometen ese grave error y en nuestra compañía la idea es que no cometan ese tipo de errores. ¿Por qué? Porque se enfocan en pensar es en solo el dinero y al pensar solo en el dinero entonces empiezan a descalificar a muchas personas por un creo o por un tal vez o por sencillamente lo descarto porque creo que esa persona no tiene dinero. ¿Cierto? En muchas ocasiones esas personas que precisamente no tienen tal vez el dinero con que ingresar a nuestra compañía pero que les enseñamos la visión de todo lo que estamos haciendo se enamoran del proyecto y van a ser los más tesos apoyándole en la duplicación en traer y armar sus propios equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque adicional a que les gusta el proyecto pues tienen una motivación y es no tengo dinero pero esta es una herramienta para generarse en ese dinero y poder tener muy buenos ingresos. ¿Comprenden? A eso me refiero que eso no tenemos precisamente no tenemos que seleccionar sino compartir esta visión a todas las personas que nosotros podamos porque unas conectarán de una manera y otras podrán conectar de una totalmente diferente. Que nosotros dentro de nuestra compañía recuerden que tenemos como dos dos perfiles uno de los que les gusta ser ahorradores como y tener ahí y ir aumentando sus participaciones y el otro de los que son nuestros partners o nuestros socios que quieren desarrollar el negocio que definitivamente quieren duplicar. ¿Listo? No se enfoquen simplemente en los que quieran duplicar. No deje de lado a todos los que son ahorradores. ¿Por qué? Porque esas personas si nosotros las mantenemos al tanto de la información de las noticias de todo lo que tenemos de beneficio dentro de la compañía pues van a ser personas que poco a poco siguen aumentando su portafolio y pues eso nos va a generar a nosotros mejores comisiones también. O son personas que empiezan a comprender mucho mejor todo el concepto de nuestra empresa y comienzan a invitar a los amigos a la familia a los allegados a cualquier persona o tienen la información en la cabeza y cuando van a una reunión social o una reunión familiar y se presta la ocasión pues puede que haga el comentario de lo que estamos desarrollando y le guste simplemente expresarlo y más de una persona puede que le diga oiga yo de eso que suena tan bueno yo quiero también. Bien, ahí simplemente empezamos también a darle herramientas para que esos socios puedan compartir nuestra visión y sin querer hacerlo pues terminan duplicándolo y les va a dar un beneficio y una satisfacción porque ve que no solo él se está quedando con esta información sino que la comparte y hay mucha más gente interesada en todo lo que hacemos. Otra de las herramientas es el manejo del tiempo. El tiempo es lo único que nosotros no podemos poder recuperar. El tiempo es el que pasa y si no lo aprovechamos pues es tiempo que no vuelves a tener en tus manos para poderlo aprovechar. ¿Listo? Planificar el tiempo es una de las actividades más importantes en nuestro negocio y en nuestra vida pero a menudo se subestima y la gente generalmente lo hace de una manera caótica. ¿Por qué? Porque sencillamente deja pasar las cosas y ahora ¿qué nos tiene tan afectados? Los dispositivos los celulares todo ese tipo de cosas porque como hay tanta tontería y muchas veces nos ponemos y nos pegamos al celular y terminamos perdiendo el tiempo. Yo no digo que el todo esté mal porque hay muchos que nos conectamos y al rato nos gusta mirar y nos embobamos mirando y nos da risa y podemos cambiar de pronto muchas veces algún estado de ánimo viendo de tantas tonterías que salen por ahí en las redes sociales ¿sí o no? pero que eso no se nos vuelva simplemente un distractor para que se nos pase el tiempo y lo dejamos perder y no aprovecharlo a favor nuestro. ¿Listo? ¿Qué les puedo decir ahí? El resultado es que no tenemos tiempo al final para nada y no terminamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Debemos de planificar las actividades ojalá para cada día inventen los planes las actividades básicas no sé a un mes a tres semanas a dos semanas ojalá lo puedan volver una disciplina y puedan tener organizado su tiempo tampoco no que les estoy diciendo que se vuelvan un robot o que es que si a tal hora tenía que hacer tal cosa y definitivamente no la hizo entonces se le dañó todo el día habrán prioridades de prioridades pero hay cosas que uno simplemente puede en algún momento desconectarse oiga hoy definitivamente no quiero no quiero hacer esto y me voy a desconectar pero que no se te vuelva una rutina simplemente habrán momentos en donde también nosotros nos podemos desconectar y poder sacar un tiempo para nosotros mismos para pensar para reflexionar para analizar para simplemente darte un descanso y volver a cargar baterías pero empieza a organizar las cosas porque cuando tú estás cumpliendo con tus expectativas cumpliendo con tu tiempo cumpliendo con tus cosas sientes esa batería siempre cargada siempre sencillamente que sientes esa energía que te ayuda a ir creciendo y a ir desarrollando cada día mejor todo saca el tiempo para todo para tu vida profesional para tu vida sentimental para tu vida espiritual para todo cuida tu cuerpo cuida tu espíritu cuida tu familia cuida tus negocios cuida todo lo que te hace feliz en la vida y cuida sobre todo de ser una persona que pueda transmitir a otras personas cosas de buen ejemplo que quieran seguirte pero que te vean como un líder pero por líder positivo por cosas buenas porque ayudas a transmitir buena energía al universo entero ¿listo? tengan eso muy pendiente porque así mismo ese tiempo lo vamos aprovechando como lo ven acá en la imagen para hacer amigos para hacer relaciones para tener familia para poder hacer las cosas que quieran y sin darse en cuenta pues el dinero lo vamos convirtiendo también en dinero que nos ayuda a tener todavía mejores condiciones y mejor calidad de vida ¿sí o no? a medida que vamos logrando eso pues nosotros vamos vibrando de una manera diferente y lo más seguro es que cuando nosotros vamos conectando con otras personas pues vamos atrayendo a nuestras vidas las personas que quieren estar igual o mejor que nosotros y esas personas nos terminan dando un sí a ser parte de todo lo que nosotros estamos siendo a una gran comunidad para tener unas mejores condiciones y calidad de vida y vamos conectando con los sueños de muchas personas ¿listo? voy a dejarles hasta acá en este momento y voy a irme directamente a la página de nuestra compañía ¿por qué? porque es importante que ustedes comprendan lo que nosotros estamos desarrollando y que dupliquen la información pero la información que tenemos directamente también en nuestra empresa no nos quedemos simplemente con la teoría la teoría es muy bonita es muy buena pero tenemos que aplicarla tenemos que llevarla a la realidad para que podamos tener resultados si queremos tener resultados pues precisamente hay otro de los temas que estaban hablando ahí hay mucha gente que tiene objeciones pero esas objeciones las podemos resolver precisamente aprendiendo todo lo que tenemos en nuestra compañía ¿cuál es una de las maneras que tenemos para aprender ahora dentro de nuestra compañía? si queremos duplicar pues dupliquemos información de valor como lo es precisamente ahora nuestra capacitación acá estaba abierta ahora la cuenta de mi hermano pero entonces acuérdense que tenemos también una plataforma abierta para podernos entrenar y capacitar que nosotros acá podemos también empezar a aprender de todo lo que estamos haciendo y hacer las cosas mucho más efectivas a la hora de duplicar acá miren sencillamente ingresa a nuestra nueva página de myswc smart.com ahí van a ingresar con el mismo usuario y con la misma contraseña como ingresa a nuestra oficina virtual de skyboard comunica van a encontrar diferentes diferentes cursos que en este momento tenemos abiertos tres cuáles el de las técnicas de duplicación el de los modos los introductorios para socios y el del curso profesional de rastreadores próximamente se habrán abrirán otros oratorios redes sociales ventas profesiones básico networking entrenamiento aprovechen aprovechenlo que esto es para tener resultados que ustedes lo pueden aprovechar tanto en nuestro negocio pero no lo dejen pasar ustedes esto todo el conocimiento nadie se los puede quitar el conocimiento de ustedes y puede que le funcione para nuestro negocio que es el foco de lo que estamos haciendo pero puede que ustedes lo puedan aplicar en otro tipo de cosas o ustedes creen que temas como la oratoria no les va a permitir también expresarse con su familia de una manera mejor o pueden en sus grupos sociales en sus amigos en sus hobbies poder expresarse de una manera mejor y sencillamente transmitir o lograr comunicarse de una mejor manera con las personas el tema de las ventas todos los días nosotros nos vendemos todos los días nosotros sin querer hacerlo pues es una venta porque nosotros mismos como personas pues muchas veces le entramos a los ojos por otras personas y eso es como hablar de una venta en directo el tema de las redes sociales importante para todo lo que desarrollamos nosotros en el negocio o en diferentes actividades entonces miren todo lo que estamos haciendo y para los que queremos arrancar de manera profesional con nuestra compañía pues arranquen con el módulo básico introductorio para socios donde nos están enseñando cómo es cómo lo desarrollamos para qué nos sirve cuáles son las herramientas básicas qué es y cómo funciona nuestra empresa acá lo pueden encontrar y ustedes simplemente le van dando como leer más y van entrando a los diferentes módulos y cuando entran a esos módulos ustedes van a tener videos, tutoriales para que sencillamente van aprendiendo todo lo que tenemos en nuestra empresa ahí lo encuentran miren ¿por qué SWS no es una estructura multileve? ¿qué es Skyboard Community? lección introductoria sobre el producto todo lo encuentran acá ¿para qué sirve todo esto? para que aprendan para que desarrollen sus habilidades y lo puedan aplicar en nuestra empresa Skyboard Community que quiero que tengan muy claro pilas estamos haciendo el cambio a la etapa 15 donde lo encuentran el proyecto pasa a la etapa 15 desarrollo nos quedan 11 días acuérdense que pasamos ahorita el próximo 13 de abril que tenemos unas oportunidades tremendas que si nosotros queremos aprovechar pues tenemos la oportunidad de tener unos cupones para que para nosotros o a las personas que invitemos les den el doble de participación sobre los paquetes que tenemos en este momento porque al cambiar de etapa recuerden que les van a dar mucho menos de lo que se entrega o se otorga en este momento a medida que avanza el proyecto pues sencillamente son menos participaciones las que va recibiendo las personas que quieran ser parte o a nuestra comunidad ¿qué otra oportunidad tenemos y que cierra mañana? mire mañana no sino pasado mañana pero prográmense como si fuera mañana cierre el plan de pago en cuotas hasta el 31 de marzo y obtenga participaciones de bonificación al paquete de inversión pague el monto total del plan de pago en cuotas antes de este 31 a las 10 de la mañana ahora Colombia 18 de Rusia y reciba o el 30 o el 50% más de participaciones la oferta promocional es válida solo para las cuotas abiertas antes del 23 de marzo de este año ¿listo? así que mire estos son oportunidades que debemos duplicar duplicar con quienes con nuestros equipos con nuestra gente con las personas que están haciendo parte de toda esta comunidad para que ellos aprovechen todas estas oportunidades que tenemos que definitivamente tenemos que estar al tanto de todo lo que está pasando en las noticias Cámara de Comercio Italiano Checa invitados al centro de Yuniski el gobernante de otro de los emiratos estuvo visitando nuestra compañía y ojo a este tipo de noticias porque nosotros que duplicamos la información tenemos que hacerlo de manera profesional y que lo que nos dicen acá dentro de la empresa a cosas como estas mire apelación del director general que nos están diciendo estimados socios en internet se publicó información sobre el inminente inicio a la última etapa a la etapa 15 etapa final del proyecto de transporte de hilos que es nuestra tecnología y que permite salvar los recursos del planeta resolver los problemas de transporte y mejorar la vida de la gente común a escala global y ya lo hemos demostrado juntos ¿cierto? como lo mostramos con nuestra duplicación durante el desarrollo del proyecto de transporte de hilos y el ecosistema de emprendimiento de Skyward Community enfrentamos una oposición sistémica de ciertas fuerzas entorpecieron el desarrollo de la tecnología a través de ataques de información basados en acusaciones falsas que no tienen fuerza legal pero ese es el run run el comentario la gente que nos quiere hacer daño que puede suceder pero nosotros que nos capacitamos que nos entrenamos que estamos haciendo esto de manera profesional pues sencillamente esto no nos va a afectar simplemente tenemos que hacerlo de una forma transparente para que la gente comprenda todo lo que estamos desarrollando ahora estamos en la línea de meta en la quinceava etapa final como resultado la oposición ha aumentado significativamente el propósito de estas acciones retrasar la inevitable implementación de los proyectos de nuestra compañía declaramos responsables que a lo largo del desarrollo de la tecnología de transporte de hilos y el ecosistema social y empresarial de Skyward Community hemos actuado en estricto cumplimiento de las leyes de los países y regiones de presencia esto se refleja en el hecho de que para apoyar la implementación del proyecto utilizamos formas internacionalmente absolutamente legítimas de recaudar fondos incluidos fondos de capital de riesgo privado bajo un contrato de préstamo convertible esta es una práctica común de apoyo a nuevas empresas en todo el planeta a que hacen referencia a nuestro modelo de financiamiento crowdfunding o inversión colectiva sabemos que los socios líderes individuales se arriesgan y ofrecen apoyo no solo a la tecnología de transportes de hilos sino también a otros proyectos incluidos los productos de las empresas de MLM declaramos responsablemente que Skyboard Community no es una empresa multilevel market es un ecosistema de emprendimiento social que es atractivo para los líderes de la comunidad incluidos los líderes de la industria multilevel ¿listo? ¿qué sucede? muchas personas se han dado cuenta que simplemente estar en un negocio multilevel pues no es en últimas tan beneficioso ¿por qué? porque resultan nunca teniendo una participación sino simplemente se terminan convirtiendo en un distribuidor o en un consumidor de este tipo de negocios y eso lo pueden encontrar con una experiencia real de una socia que durante muchos años estuvo en estos negocios ella nos explica acá en 20 minuticos que dura este video creo que ya se los muestro acá a ver si lo tenemos en esta parte es una socia de Kirgistán y esa socia nos cuenta precisamente su experiencia de cómo ella ha desarrollado estas metodologías y cómo ella comprendió que es la manera más efectiva para poder desarrollar estos negocios y que durante muchos años ella lo que hizo fue pues irle creando mucho más capital a los dueños de esas compañías pero que realmente pues sí ella recibía muchos beneficios económicos pero siempre iba a tener que trabajar nunca iba a ser parte del negocio espérenme a ver que creo que se me perdió a ver si lo encuentro por acá participaciones programa de afiliados creo que es acá en el módulo 2 módulo 2 a ver si lo tengo acá y programa no tiene que ser en este bueno ustedes después lo van mirando con calmita porque acá en esta partecita es donde podemos encontrar eso a ver es que no lo encuentro después ustedes lo miran pero aparece nuestra socia como es que se llama Patilab que es una socia de Kirgistán y ella nos cuenta su experiencia frente a eso que les estoy compartiendo ¿listo? ahora bien volvamos acá a todo lo que les estaba leyendo instamos a nuestros socios a estar particularmente atentos ahora no se ofrezca a apoyar proyectos de otras empresas que puedan usarse como una herramienta para culparlo y pisar todo lo que estamos desarrollando en Skyboard Community por nuestra parte seguiremos velando por la seguridad jurídica por la seguridad jurídica del trabajo de los socios la línea de soporte de información y la distribución de instrucciones y recomendaciones para la conducción segura de los negocios al ofrecer productos de otras empresas corre el riesgo de que lo acusen de actividades comerciales y legales además de darle a los oponentes de Skyboard Community una excusa para complicar la implementación de la tecnología de transporte de hilos recuerde en el curso de trabajar con proyectos de terceros no solo tiene la responsabilidad total de sus acciones sino que también pone en peligro la implementación de la tecnología de transporte de hilos a escala global en el caso de la cooperación con otros proyectos dudosos las autoridades o representantes individuales y las fuerzas detrás de ellos utilizan esto para acusar a los socios de actividades fraudulentes comprendido todo lo que estamos hablando ahí creemos que juntos podemos desarrollar tecnologías absolutamente respetuosas con el medio ambiente y seguras medios de producción transporte industria está científicamente comprobado que gracias a la tecnología de transporte de hilos y otros proyectos que se están implementando con nuestro apoyo más de 70 mil millones de personas podrán vivir en la tierra sin dañar el planeta en los próximos 150 años a través de esfuerzos conjuntos estamos construyendo el mundo que en él queremos vivir esto no lo dice el director general de Skyboard Community Eugenie Kud no, no me no me sé leer el apellido Kudryasov Kudryasov bueno ustedes que entienden más ruso que yo socios todo esto es lo que yo les digo sencillamente son comunicados que nos dice la compañía ¿por qué? porque es verdad muchas veces nosotros nos desanimamos cuando estamos duplicando y no empezamos a tener los resultados al ritmo que queremos y muchas veces nos terminamos desenfocando y nos vamos de pronto porque nos hicieron alguna otra oferta y que nos van a dar plata mucho más rápido pero desafortunadamente terminamos perdiendo nuestra platica y desafortunadamente terminamos siendo partícipes de empresas que se van con la platica no solo de nosotros sino de otras personas a mí me ha pasado y desafortunadamente en algún momento compartí información de ese estilo y otras personas también perdieron digamos que sus recursos pero ¿qué sucede? es responsabilidad de cada uno de nosotros de mirar investigar revisar porque así como lo estamos invitando a las personas acá que hagan parte de algo serio de algo sólido pues muchos no lo hacen y dicen ah sí colóqueme ahí estos recursos y ayúdeme en abrir la cuenta ayúdeme en todo y nunca investiga nunca revisa y les aseguro que son de las personas que más se están molestando muchas veces ¿por qué? son de los que más se están preguntando para cuándo que cuándo que a qué hora me dan plata que cuándo recibo dividendos que cuándo salimos a la bolsa y quieren todo masticadito y que uno les esté entregando la información o todos ustedes como patrocinadores les estén entregando la información no el trabajo de nosotros como personas que estamos duplicando pues es precisamente llevar a esas personas a que entiendan comprendan lo que realmente es nuestro negocio que realmente se den cuenta del potencial que tenemos al compartir esta visión que sí que sí quisiéramos tener muchísimos más avances como lo tienen de pronto nuestros socios de Vietnam pero ¿qué están haciendo nuestros socios de Vietnam para tener los resultados que nosotros no estamos teniendo? primero que todo disciplina puede que afecte mucho el tema cultural porque ellos tienen un pensamiento diferente y apoyan mucho los temas de emprendimiento nosotros por lo general acá antes eso es como como mejor dicho le estoy presentando algo que que para nosotros en la comunidad latina hispana cuando hablamos de negocios de inversión la gente hasta se asusta ¿por qué? porque lo primero que dicen ay no yo ya voy a perder mi plata pero es porque precisamente no entienden no revisan y no investigan pero cuando están viendo cosas de todo lo que nosotros estamos haciendo cuando empezamos a mostrarle a la gente quiénes son las personas que están mirando el potencial de todo lo que hacemos en nuestra empresa pues ¿qué empieza a suceder socios? pues que sencillamente la duplicación se empieza a hacer muchísimo más fácil ¿en qué sentido? pues que precisamente tenemos herramientas suficientes para mostrarles que esto está invitando tanto a la universidad tanto a la empresa y como a tanto al estado para que hagan parte de realmente lo que se denomina la evolución del transporte donde les podemos mostrar cosas y duplicar información donde se hablan de proyectos megaproyectos a desarrollar en diferentes partes del mundo como lo que tenemos acá cuatro propuestas de proyectos en Emirato de Charja que no solo este Emirato miren acá ya hoy nos informaron que el gobernante de otro de los Emiratos visitó también el centro de nuestra tecnología ¿qué es lo que empieza a suceder? cuando empiezan a pasar las cosas buenas cuando se empiezan a mostrar resultados cuando nosotros estamos compartiendo información de valor pues esto es lo que comienza a pasar ¿dónde fue los primeros que supieron de toda nuestra tecnología de los Emiratos Árabes? el Emirato de Dubái ¿cierto? posteriormente en el Emirato de Charja comenzaron a construir y tenemos materializado nuestro centro de pruebas y demostraciones que tenemos también allí y allá se están generando otro tipo de proyectos otro Emirato que es este ya quiere saber también información y es simplemente por saber ¿no? porque les causa curiosidad que cosas nuevas innovadoras y buenas se están trayendo a estos otros Emiratos y ellos quieren ser parte por lo mismo ya empiezan a ver el ronron y no se queda simplemente en los Emiratos sino que empiezan otras delegaciones de otras partes del mundo a ir a ver lo mismo ¿cómo así que nosotros queremos innovación y mejoramiento de los sistemas de movilidad de nuestros países y no vamos a ir a conocer la tecnología que está cada vez llamando más la atención del planeta entero? ¿cómo es que no vamos a ir a conocer qué significa eso de transporte de paso elevado o cómo es que funciona la empresa de Unisky Stream Technologies? vengan a ver entonces ahí es donde todo esto nos empieza a beneficiar y nos sirve como herramientas también de duplicación donde nosotros les podemos mostrar con hechos esto no es que Elmer Herrera esto no es que las personas que les comparten la información lo digan no simplemente son delegaciones gubernamentales empresariales y académicas que están conociendo cada vez más nuestra tecnología y nosotros que somos los que hemos tenido paciencia en apoyar en el desarrollo del financiamiento pues ¿qué creen que va a pasar con todos nosotros? que nos vamos a ver beneficiados beneficiados ¿en qué sentido? cuando se culminen las 15 etapas y cada vez sean más y más y más los clientes que vamos a tener a nivel mundial ¿quiénes se van a ver beneficiados de todo esto? pues nosotros nosotros que apoyamos la duplicación que aumentamos nuestros portafolios y que le dimos la oportunidad a muchas más personas de que se enteraran de esta gran oportunidad de ser propietarios de una marca a nivel mundial ¿listo? entonces en nuestras manos está que generemos este tipo de duplicación para que cada vez más personas se enteren de todo lo bueno que nosotros estamos haciendo dupliquen dupliquen la información y hagan parte de todo lo que es nuestra evolución nuestra evolución en el transporte para que la gente todavía pueda tener mejores resultados vayan adquiriendo también ingresos en nuestro programa de marketing del programa de afiliados de Skyboard Community y en ese proceso vamos aumentando nuestras participaciones para que cuando culminemos las 15 etapas pues podamos tener esa tan anhelada libertad financiera y lo más seguro es que vamos a seguir apoyando otros sistemas de desarrollo del ingeniero Anatolio Eduardo Villunis y por eso estamos entrenándonos también en todos estos procesos porque no nos vamos a quedar simplemente una vez se cierran las 15 etapas como y ahora que yo si tengo muy buen dinero logré quedar cómodamente pero yo quiero seguir siendo partícipe de todo lo que se venga desarrollando en la empresa por lo menos compartir contar antes nuestra historia y potencializar todavía más nuestros resultados verdad porque por más que yo el mererrera quiera estar viajando por el mundo pues mucho bien pero que bueno también contar conectar con las personas y que pronto se abran otros procesos y en esos procesos uno también poder llegar a ser mentor para que la gente pueda empezar también esos caminos y puedan tener resultados tan buenos o mejores de los que nosotros vamos a tener listo eso era lo que les quería compartir en este entrenamiento de hoy miércoles 29 de marzo les mando un abrazo enorme no sé si alguno tenga alguna dudita por ahí en sala no sé si alguien no quiere hacer algún comentario si no recuerden conectarse los miércoles una de la tarde acá estamos en estos temas de duplicación y aprovechen aprovechen la herramienta de todo lo que tenemos en ese proceso de entrenamiento de esa ventaja que nos dieron que se abrió apenas a comienzos de este mes y que muchos todavía no están enterados un abrazo mis socios que tengan una excelente tarde y no dejen pasar las promociones que tenemos antes de que cambiemos de etapa chao chao y no dejen pasar